Música Tras el desalojo de los trabajadores del mercado municipal de Orizaba, Emiliano Zapata, los locatarios arribaron a la ciudad con la finalidad de hablar con autoridades del Poder Judicial y pedir que se recuperen sus puestos. Asimismo, se quejaron sobre el abuso de poder del presidente municipal de Orizaba, Hugo Chahín. Música Música A manifestarnos por un desalojo que tuvieron a unos 500 comerciantes del mercado Emiliano Zapata, el cual llevábamos un proceso legal, el cual teníamos un amparo y una documentación que nos evaluaron de seguir vendiendo nuestros productos. Y de buenas a primeras, cambiaron magistrado, le dan la resolución a favor del ayuntamiento, y sin fundamento, ¿no?, porque no tenían los fundamentos bien basados para el desalojo. Nos desalojaron con violencia. Música No, 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 no están tirando a la aire, nada más. Música Ya venimos procesando esto de hace como cinco años, desde que fue el cambio de presidente anterior, y ahorita con este que está en el municipio de Orizaba, somos los que hemos estado negociando, más que nada, para llegar a acuerdos, es que nos devuelvan nuestra fuente de trabajo, nuestra fuente de trabajo, porque de ahí sostenemos a nuestros hijos, los cuales toda esta gente que está aquí, y ahorita está otra poca ya en gobernación, pues manifestándose por lo mismo, porque no nos han dado una resolución, a sabiendas que teníamos nosotros, pues una resolución a nuestro favor, sin embargo, la magistrada le da un fallo a favor del municipio, y él actúa con violencia al desalojo de nosotros, los comerciantes. Música Y nos pasa a traer a nosotros con nuestra fuente de empleos, ahorita lo que hizo el hombre fue desalojar a la gente sin tener un papel en la mano, nada seguro, nada que dijera, ustedes perdieron, o se van por la buena o se van por la mala, fue un abuso de poder, los corretearon a balazos, a palazos, como fue todo. Le pegaron a niños, mujeres, ancianos, o sea, fue un total abuso de poder. Y ahorita lo que venimos de esta marcha es para que se nos haga justicia, que vean la realidad acá del gobierno de Jalapa, que está pasando en Orizaba, porque no hace nada por detener a esta gente. Música Reporto para El Demócrata, Regina Vargas Música Música